Madrid juega a ser grandioso. El Madrid vive esto como si fuera un día más en la oficina. En un partido que define muy bien lo que es el Real Madrid. No es suerte. El año que viene viene Mbappé. Sin ser de los jeques, sin ser del poder, el Madrid supo resistir. Lo que se ha vivido hoy ha sido espectacular. Yo creo que ha hecho justicia, sobre todo, a la segunda parte del inicio. Sin tener 200 millones cada verano, 6 en 10 años. Nada le puede salir mejor esta temporada al equipo de Carlo Ancelotti. Casi que me ha aburrido de ganar. El Madrid en los últimos 20-25 minutos ha sido realmente muy superior. Hemos roto todos los esquemas. Madrid a veces no necesita de las grandes figuras para seguir siendo el Madrid en Champions. Es así, yo sabía que el Madrid iba a ganar. Le pega el palo, un solo contra corto y tal, ya casi te aburres. Lo del Madrid es increíble. El Madrid es el equipo del mundo. El Madrid que siempre encuentra la forma de ganar. Que te paras a pensar lo que es este Madrid, lo que es esta generación. Y un dominio absoluto, absoluto, en los últimos, en la era moderna de la Champions. Y esa es la fórmula del Madrid, aprender a sufrir disfrutando. Por eso ganó 15, por eso el segundo es el Milan con 7. Lo que es ganar 6 Champions en 10 años. Es impresionante lo del Real Madrid. Es que es la historia de la Copa Europa en vida. Esto es inédito, es extraordinario. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Siempre acaba encontrando la forma de ganar. Los demás son buenos aspirantes. No es fácil, lo que hace el Real Madrid es extraordinario. Tiene al mejor entrenador del mundo. Sexta Copa Europa para varios de los jugadores. Pero que dejen de poner al Madrid en duda. Ni siendo favorito, siendo favorito, este equipo no se inmuta. Es una locura que un equipo pueda ganarte nueve finales seguidas. Último partido de Toni Kroos, que se ha marchado a lo grande. Que dejen de dudar de la grandeza de este club. No pierde la calma, no entra en estado de pánico. Ayer de los jugadores que están en este equipo son multicampeones de la Copa Europa. No sabes cómo, pero el Real Madrid temes que de una manera o de otra te va a ganar el partido. Se va Cristiano, se va Pepe, se va Casillas, se va Raúl, se va Sergio Ramos. Simplemente es como los cazadores esperando el momento oportuno. Ya complicado para la gente que no le tiene mucha simpatía al Real Madrid. Al final juegas contra un equipo que sabes que no sabes de qué manera, pero al final te va a ganar el partido. Y enfrentar al Real Madrid a Carlo Ancelotti. Y cuando vio sangre, terminar la obra. De las 15 Copas de Europa que tenía el Real Madrid, esta es la primera vez que el conjunto blanco la gana sin perder ni un solo partido en el torneo. Es sencillamente reconocer que en este momento es el mejor. Levantarse el sombrero, decir chapó y se acabó. Es el mejor entrenador del mundo, no gestor de grupos. Me parece que todos sabíamos que no había forma alguna de que el Dortmund fuera capaz de recuperarse. Ancelotti también tiene un idil especial con esta competición, es la quinta vez que la gana. Dos nada más ha perdido el Real Madrid en toda la temporada. Llegando a P y sabe que llega para trabajar y ser humilde.